¡San Dios mío! ¡Caizco la jarche con la ciudad que no nos da nada! ¡Vai, vai! ¡A ver! ¡Norikich! Voy a dar balillo ¡Corre, que da balillo! ¡A ver, Flore! ¡Esto no es sol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, Florenta! ¡Vamos! 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 ¿Para qué? ¡O sí! ¡Una y cual! ¡De nadie aquí! ¡Bueno, a ver, listo! Ahora ese es... Ahora se ve... Tremenda cara cartulante ¡A ver, ¡ah! ¡Obrida! Bueno, ¿eh? 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 Bueno, ¿eh?